Hola, muy buenas a todos, gente. Estamos en otro episodio de Civil Phaeton 6. Vamos entonces a continuar donde lo habíamos dejado. Cuando acabe de hacer Madrid el imperio, o sea, el ejército de Terracotta, voy a pedirle que haga un barco y espero que pueda meterse por ahí. Y le voy a mandar a explorar y que vaya donde le dé la gana. A ver si encuentra, yo que sé, una costa por la que puedan estar los griegos, porque es que si no, no me lo explico. Es que o están por aquí, o es que no sé dónde pueden estar. Me gusta imaginar que el mundo es un... Que sí, hombre, que sí. Imprenta. Ciudad prohibida. Más tiempo a la cultura. Debe construirse un terreno llano. Tendría militar. Va, vamos a ir tirando por aquí, que le queda poco. Mercado. Más servicios. Pero, claro, que consumo de oro. Que bueno, ahora mismo de oro voy a superar. Entonces, pues voy a hacerlo. Me irá esperando. Hostia, pero no lo había hecho ya. Es necesario que quien disponga una república y ordene sus leyes. O es la segunda. Ah, es la segunda. Hizo la segunda. Anda, ha hecho otra obra. Genial. Vale. Vale. No puedo atacar. ¿Te fijas? No puedo. No puedo. No me lo permite. Ahora, salta. Aquí hay alguien. Ahí hay alguien. Hostia, ¿se han ido tan lejos? Manda huevos. Si se han ido hasta ahí. Siguiente truco. Putos griegos. Hostia, ¿hasta dónde han ido? No pueden ser ellos. Había siete maravillas en el mundo y podríamos decir que el descubrimiento del ejército de Terracota es la octava. Al lado de las pirámides. Lo veo muy bien, ¿eh? Muy bien, Madrid. Vamos entonces a ponerle a hacer uno de esos barcos país. Ya que no puede hacer... Bueno, podría hacer teatro y demás, ¿vale? Fragata. ¿Esto cuánto se mueve? Cuatro. Esto que se hace antes de la caravela. Tengo para mejorarlo. Hay que defenderse... Vale. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Ay, es una nueva. Me he cargado casi dos civilizaciones enteras. No te me pongas chulo, ¿eh? Porque a los aztecas os reviento la boca. Es un honor conocer a usted. Sale seguido lo mismo. Nos encantaría probar vuestra hospitalidad. Vale. Pues bien. Pero no son los griegos. ¿Hacia dónde habrán huido estos cabrones? Pero ¿cómo puede hacer... ¡Dios! ¡Si supiese dónde estás! ¡Si supiese dónde estás! ¡Te cagabas! ¿Dónde cojones andará? Digo este. Realizar una exigencia. O me das oro... No nos llevarán a ningún sitio. Vaya, por Dios. Jesús Belli. Para ir la guerra nos la penalizan la habitual. ¿Piensan de crear la guerra? Vale. Ya veremos. Cuando te encuentre. Cuando sepa dónde estás. Van a ser risas. Había ahí algo que tardaba un turno en hacerse. ¿Puedo cambiarlo? Hacer porque acabo. ¿No? 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 Palacio de Potola. ¿Potala? ¿Potala? 50 turnos. No, hombre. Aquí me jodo un poco, ¿no? Me jodo un poquito todo. Entonces no lo voy a hacer. Hace el palacio este. Hostias. Lo puedo hacer bastante lejos, ¿eh? Ando aquí. Nuevo gobierno. Sí, van siendo horas de cambiar, ¿no? Hostias, te me dejo un montón de espacios más. Nuevas rutas comerciales. República Mercantil. Venga, vamos. Para allá. Más cinco contra... A luchar contra bárbaros. No, señor. Cambiar las políticas. A ver, las militares. Que debo tener un montón. Más 100% la producción de unidades navales. Esto me puede interesar ahora, ¿eh? Vamos a poner lo de producción de unidades navales. De renacimiento y revolución industrial. Por ahí cerca le ando. Que no esté en el continú... Originales. Sí, pero están todas. Cada ciudad recibe un máximo de cultura por cada distrito que construye. Esto puede fundir un huevo. Más dos de alojamiento en todas las ciudades con al menos tres distritos. Rutas comerciales internacionales. Humanificación de puertos. Reduce el coste de una compra de una casilla. Más dos de oro por cada ruta comercial. Voy a poner el de alojamiento. Vamos ahora a las de diplomacia. Más uno de oro. Esto nos da bastante pasta. Y ahora de las otras... Más cinco de fuerza de combate de la unidad a luchar contra... Eso es una basura. Más dos de oro por las rutas comerciales. Ahora voy a ponerme a hacerlas. Y al carajo. Más dos de oro. Pongas chulo que llegas, ¿eh? A ver, porque estés en otro... Estés en otro continente. Puedo perfectamente hacer una campaña que arruine a mi nación solo para destruirte. Así que ojito. ¿Dónde estaréis? Me cago en vuestros muertos. Voy a mandar a este pan arriba. No son ni buenos ni malos. Así hostiles, simplemente. Acribillar, construir, luchar. El hombre solamente sufre porque se... Madre mía, se acaba de ir mogollón de cosas. El castillo en dos turnos. Voy a hacer el castillo porque estas son cosas que se están quedando atrás. Derecho divino, pues mismo. O los gremios también estaría bien. Arsenal. El cinco por ciento de experiencia... Me gasta mucho ahí de recursos. A ver, anda a esta mierda. Mandarlo. Ya casi... Vale, este ya casi está. Ya casi tengo los seis. ¿What? ¿Por qué ha cambiado? No puedo ponerle la misma otra vez. Cambiar la política. Cámbian, según... Vale, pues qué mal. Que no estén en tu continente original. Es que lo están todos. De momento es un poco chorra. Voy a poner esto porque como estoy haciendo maravillas igual, aunque no sé si son... Como solo son clásicas y tal, no sé si esas cuentan. No parece que sea por aquí. Por donde están los gregos. Por aquí tal vez es que no lo sé. Esa es también la salitre. Salía ahí en el mapa y yo... ¿Qué es esto? Vale, pues... Voy a hacer en Zaragoza, que es la que más cerca está, un caballo. Voy a tomar por aquí. ¿Por qué me cuesta hacer un coste de un caballo? Porque el caballo es lo que más velocidad... No, no puedo. Movimiento 4. Quiero algo que se mueva mucho. Voy a hacer un... Un batido. Va, bueno. Hacemos un batido. Las unidades de reconocimiento. Joder, ¿en serio? Aún me sale el aviso de eso. Es una reta culta. Voy más rápido a formar. Joder. No sé si estaba tirándome los tejos la tía esta. Es un honor conoceros. Nos encantaría probar vuestra hospitalidad. Muy bien. Vale, pues ya tenemos... Todas las civilizaciones. Griegos, ¿dónde estáis? Os voy a hacer tras, tras. Siete rutas comerciales. Ay, no tengo hechas ninguna. Está bien. Majestad, ahora sabemos más sobre la construcción de fortificaciones estáticas. Construir... Si bajo la niebla ves un caballo... De esta forma concluyo... Madre mía, lo descubro toda la vez. Fabricación en serie, imprenta, pólvora, tácticas de asedio, muralla del renacimiento. Teorías científicas. Universidad de Oxford. Esto que ya es lo más de lo más. Debería ir aquí porque es lo que más investigación me va a dar. Ya solo me queda lo de los gremios. Eh, vale. Hacemos la biblioteca. ¿Cómo gobierno otra vez? No, joder. Estoy bien aquí. No me voy a mover. Joder, otra vez. ¿Qué le había puesto? Esto mismo. Ahora hacemos las rutas comerciales. Y vamos a ir a investigar. Yo qué sé. A ver qué cojones pasa aquí. Es que no sé ya dónde meterme. Más uno de allá. Aquí llegamos a tierra, pero claro. Vamos a seguir bordeando por aquí. Y allí es el límite ya. Tiene que estar aquí por cojones. No puede ser. No puede haber otro sitio. O por aquí. No hay más. Más doscientos al hinduismo. Estos están aquí haciendo una pelea de islam. O sea, de religiones. Guapas, guapas. Por lo que puedo apreciar. Vale, Madrid ha acabado el barco. Podemos hacer el coloso. Sí, porque me da más movimiento de barcos. Voy a ver que va dando la vuelta al mundo. ¿Qué os apostáis? La catapulta voy a seguir después. A ver, con este barco le voy a dar a explorar. ¿Cómo es? Exploración automática. Vale, a darte un paseo. Joder, bastante. Y ahora nos metemos así esquinado. Joder, con... Vale, darquero este... Seguimos. Ya llegamos a los límites. No, que no puedo pegar con él. ¿Para aquí? ¿Esto será esto? ¿Esto que hay aquí? Pero creo que esto es de la venta. Podemos hacer el banco. Que nos da mucha pasta. Mira, ya se acerca por el otro lado. Voy a dar la vuelta al mundo. Buscando a los griegos. Podría traer un colono para este otro continente. Creo yo. Es que yo creo que este continente es todo mío. Ese es mi nivel. Taubismo. Llegaba un momento en que, por lo menos en el Cibrizayton 5, descubrías todo el mapa. Por haber avanzado tanto. Por haber hecho la tecnología de satélites o una mierda así. No sé si era una maravilla. O una de estas de descubrir, de tecnología. Aquí hay uno, ¿sabes? Ahí hay uno de esos. Bueno, por aquí no hay... No se puede pasar. Seúl. Otra ciudad festado. ¡Oh! ¡Oh! Ahí es. Ostras, no sé por qué pensé que eran... ...sazteca. Es de estos. Jolín, pensé que era de los griegos. ¿En serio van con estas mierdas? ¿O van con los soldaditos? No, madre. Estamos aquí en la Edad Media. Creo que yo también solo tengo esos. ¿Qué pasa? No puedes... Si lo destruyes, si lo atacas... Lo mata. Venga, a la revienta. ¡Dios! Así al menos sube nivel. A lo mejor le puedo dar para que tenga más visión... Como para que luego tenga más movimiento... Algo de eso. ¿Podré entrar? No podemos ir por ahí arrestando a los ladrones. Sí que podemos. Corpo diplomático, venga. Campos, yo que sé. Espérate, ¿cuál es...? Es esta, ¿no? La que yo entiendo que le mejora. Y por aquí nada. Vamos a dar la vuelta al mundo. Joder. Y no lo mata por poquito de todo. 97. De 100 de vida que tienen. ¿Puedo entrar? No, no me deja entrar. Pues que aquí hay una catapulta, ¿sabéis? Está aquí. Es esta la ciudad. Es aquí. Es ahí. Pasa que ahora para llegar ahí con todo... Te vas a cagar. Para llegar hasta ahí. Hola. Para que llegue este ya ni te cuento. A ver, hasta ahí. En serio, me ataca. Está mortísimo, entonces. No le contraataco yo. No. Ascenso disponible. Ya lo haré. Primero lo destruimos. Nada, fortificado. Se puede quedar ahí. Este ya... Yo creo que ya acaba antes dando la vuelta. Bueno, ya no puede andar más. Me juro que parece que son los negros, ¿eh? Me acaba llegando. No, no, no puedo... ¿Verlo? No, no puedo verlo. Pero fijaros en... Ahí está. Sí, sí que se puede. Tenemos más y se queja. ¿Qué? Adiós. Adiós muy buenas. Yo... Mira, claro lo que quedaba, ¿eh? No quedaba nada ahí. 124 turnos. Dale, la ambulancia. Eh, ascenso. Fuerzas navales más uno de movimiento. Eso es lo que yo quiero. Vamos a continuar. Que damos la vuelta al mundo. No, no, es que... Tenéis más que nosotros. Darnos un poco. No. Darme vosotros algo que yo no tenga. Y me lo plantearé. Dije que iba a centrarme en las rutas de comercio. Y aún no he hecho nada de eso. Vamos a ponernos a explorar. Se vaya a dar un paseo la... A esa. A la uni. Y... Ruta... Mira, tenemos aquí un comercio, pero es que magnífico. Vamos a hacer en Zaragoza. Comprar. Comerciante. Comerciante. En Madrid. Comprar. Comerciante. Y de momento así. Para ir llenándolas. Mira, eh. Nada. Y yo creo que podría venir por aquí para plantar ahí el... De este continente para conquistar. Que bueno, es lo que dijo el otro. Le llevo tanta, tanta ventaja. En lo que se refiere al aspecto tecnológico. Porque yo estoy en la era industrial, ¿sabes? Si, los hechos no se ajustan a la teoría. Y aquí voy en... Cambia los hechos. Ahora voy tercero. Voy ganando en esto. Y en religión, pues del culo porque no estoy haciendo caso a la religión. Bueno, espérate que ahora puedo hacer... Uy, ya puedo hacerlo de alcantarillado. Puedo hacer médicos. Unidad de apoyo. Tácticas de asedio. Por... Un personaje. Un militar. Pero, bueno. Ya quiero yo un militar, ¿sabes? Soy lo único que está haciendo... Un gran ingeniero. Un poco, al menos. Ay, no. Es un gran almirante lo que voy a hacer. ¿Y esto es para qué sirve? Gracias a la atención de nuestro... Que sí. Que sí. Buah. A ver, quiero enviarlo a Kabul. ¿Dónde anda a Kabul aquí? Vale. Esto es lo que me da, ¿no? Si entiendo yo. Pues a Kabul. Comienza a ruta. Además de aportar riqueza. Y... Uh, más tres de alimento. No está mal, ¿eh? Y más dos a producción con Atenas. Lo voy a enviar con Atenas. ¡Namaskar! ¡Collo! ¿Y qué tal esclavo? ¿Te gusta? ¿O escombro? Porque muerto vas bien. Madurai. Vale. Pues van a ser nuestro primer objetivo. Además es una ciudad costera. Así es. Fantástico. He hecho el gran almirante. ¿Y yo con este qué hago? ¿Forma una armada a partir de una unidad militar? Vale. Pues de momento vas a dormir aquí. Dormir. ¿Vas a estar durmiendo en Madrid o en una temporada? Hostia, qué musicote nos ponen. Estamos en el 1400. Y puedo hacer ya... Alcantarillas. Somos amigos sinceros de la civilización más pequeña. Aquí tenemos que ver cuando hagáis este hecho. Muy bien. Si quieres sobrevivir vas a tener que bajar al pelón, niña. O vas a... Bueno, de niña, nada. Que es una mierda. No vas a sufrir nuestra ira, básicamente. Tal como lo que le va a suceder ahora a los griegos. Los tiempos han cambiado. Y ya no necesitamos delegaciones diplomáticas. El diplomático es un hombre que siempre... Vale, hemos cambiado el rollo ahora. Humanismo. Museo de Arqueológico. O sea, puedo hacer edificios. Entiendo. Ah, sí, ¿por qué no? Todo lo que me haga destacar. Ser más grande. Buah, estos van... Este tío va a reventar de una manera que no lo sabe ni él. Tú espera, porque de más... ¿Qué es esto? Estás de coña, ¿no? Estás muy de coña. ¿Cómo puedo quitar yo cosas? Cero. No te doy de esto. No, no puedo. Está muy de coña el tío este. ¿Cómo se aprovecha, eh? Y por encima, si luego tú intentas aprovecharte de ello, ustedes dicen que no. Que te vayas a la mierda. Es un continente, amigo mío. Un continente es mío. ¿Me entiendes? Vas tú a mí a ver con tus mierdas. Bombay, está su capital. Resulta que el Kilimanjaro no tiene wifi. Así que durante las dos semanas que pasé en Tanzania, tuve que dedicarme a hablar con la gente que encontraba. Está su capital. Igual solo tiene esas dos ciudades el tío este. No creo. Y está justo al lado del mar. Puedo atacar por mar también. Dicenas. Yo sigo explorando. ¿No veis? Aquí ya se acaba. Ya no parece que tenga más. Voy a hacer la alhambra. En 79 turnos. Llevaría súper tarde. Vale. ¿Por qué no? Al lado. En verdad, según vas creciendo, poco a poco iría tardando menos. Mira, está haciendo las carreteras. Eso es maravilloso. Que la haga automáticamente es fantástico. Madrid supongo que es mi ciudad más grande. Y la segunda es... Es la capital del Congo. No tiene nada, ¿eh? No tiene ejército. Vamos a ponerlo a descansar de momento. Vamos a quitar esto. Cerramos. Fortificamos. Puede que le apoye la ciudad-estado. Y eso sería una mutada. Vale, pues voy a esperar aquí. Bueno, voy a esperar por aquí abajo para cuando ataquemos los barcos. Que tendré que hacer un par de ellos. Ahora con Madrid cuando acabe lo que está haciendo. Que no sé qué cojones está haciendo Madrid. Vale, ¿qué hacéis para acabar eso? Vale, y además es para tener más movimiento con los barcos. ¿Dónde se habrá ido nuestro velero? Que anda por ahí navegando. El hombre es un animal militar. Sí, estoy de acuerdo. La imprenta en dos turnos. Va, venga. ¿Dónde andará nuestro barco? No. Ese es nuestro barquero. Ah, míralo. Ah, pues mira, ya casi llega. Vente para aquí. Vente para ahí. No, 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 no termina el turno. Joder, cómo le cuesta. Llega un momento que a este juego le cuesta demasiado. Estoy ganando 50 por todo. Yo creo que supongo que eso es mucho. Y además... Nivel 5. Y además... Un montón del otro. 86 de religión tengo una barbaridad. Pero como no me interesa, necesito más servicios en Cuba. Necesita más servicios para mantener su producción. Si esto empeora, es posible que la gente se revele contra la misión. Ya se va a hacer ahora el mercado, colega. Que hay que invertir ahí unos dineros para que mejoren... La imprenta ha hecho por la mente. El humanismo tiene cuatro caracteres. vaciado del metal para hacer una bombarda. La teocracia. Venga, vamos. Reclutamos a un gran científico. Maravilloso. Y aquí se va a quedar. Este bajará aquí. De hecho, puedo ascender. ¿Por qué no lo vamos? Pasó uno al movimiento. Toma, siete puertas contra una unidad de asedio. No hay ninguna que esté más cerca. Aquí. Tres turnos. Pero bueno, la puedo... Mierda. Bueno, la voy a usar ahí. Qué cojones. Ah, la voy a usar. Venga, alcantarillado. Ha mejorado un montón. Cartagora mismo. Espionaje nada. Ciudades-Estados. Se lleva guay conmigo. Sí, que superpodera. O sea, que en el momento en que ataque yo a este, es probable que los de Cártago me sigan. Tiro-lirín. Oh, como se intenta defender. Empieza a sacar las uñas. Aquí llega la otra que apunta. No te hace mentira. No es que nuestro ejército no va a funcionar. Estas tropas solo pasan por ahí. Hacéis bien en preocuparos. Gracias. Ya se ha olvidado. Como es... Como eso... En verdad es otro... Es otro, ¿no? Porque ha pasado muchísimo tiempo. Claro. Nuestros emperadores igual están muertos. Vale, este ya ha llegado. Esta es de las que pegan a cuerpo a cuerpo. Entonces, no sé si pegan así ya. Si este pegará así... Pero bueno, tendré que hacer una de las otras. Supongo que puedo ponerme aquí. Lo voy a hacer porque me tengo que llevar bien con este de... Por nariz. ¿Es este que quiere que haga? Activar eureka para máquina de vapor. Vale, de momento... Lo vamos a gastar ahí. No, no puedo. Vale, pues nos ponemos aquí y otro movimiento y... Más bien debería ser al revés. Más bien este debería quedarse aquí. Y la catapulta ahí. Podemos hacer el anfiteatro. ¿Por qué hay algunos sitios que no me dejan mejorar más eso? Es porque está todo completado ya. Más dos de cultura. Zona industrial. La ciudad prohibida o la universidad de Oxford. No sé, ahí te quedas. Un rato. Venga que llegamos. Ya está ahí. Tenemos un ascenso también. No han ido a la lista para el ascenso. Un artículo de Requenta reveló... Que Titia ha denunciado las fechorías del Imperio Azteca. Ya iremos a por ellos. Ah, es esta mierda lo que... En Rodas se erigió un coloso de 70 codos de altura en honor a Helios. El artista gastó tanto bronce en él que posiblemente agotó las minas. Y ya está. Vale, cambiamos la producción de... Caballero, Ballestero, Piquero, Conquistador, una Carabela y una Zagata. No son los que atacan a distancia. Bueno, la Carabela es... Es lo que... Vale, hay que hacer una de esas. Eh... Nada, fortificada. Ha salido una caravana. Muy bien. Ah... Vamos a ir... Hasta Bilbao, creo yo. No sé qué significa este 4, pero... Para Bilbao. La punta la ponemos aquí. Voy a mover a este de aquí. Lo voy a poner aquí. Y pondré ahí a la catapunta. Eh... ¿Qué? ¿Qué os parece? ¿Y apertura de fronteras? No. Deberíais considerarlo de nuevo. ¡Mira a mí cómo me hizo ahí con la cara! De unos hostias. No juzgues a nadie hasta que hayas entrado en su forja y usado su... Vale. Balística. Mu... ¿Qué alcance tiene esto? Solo dos aún. Vamos para la economía para hacer la bolsa, que es un ira hostia. Alcantarillado. Yo creo que podemos tirar... Déjame ver... Que ahora yo ya estoy... Que ya estoy muy perdido. A ver. Haciéndolo alcantarillado... Desbloqueamos química... Estatulación anti-tanque. Anti-caballería. Y después de esto tendríamos cohetería. Pero bueno, para esto ya... Al lanzamiento de satélite. Uh... Tendríamos que hacer también la radio para eso. Que para hacer la radio habría que hacer vuelo. Uh... Y para hacer vuelo necesitamos industrialización. Me falta lo de fabricación en serie. Vale. Pues vamos a hacer fabricación en serie. No me gusta decantarme sobre el cielo o el infierno. Mirad. Vamos con la ilustración. Un banco. Positísimo. Tenemos un montón de... Nuevo gobierno. Puedo ponerme... Pfff. Si es que da igual. Una monarquía. Más 50 la producción de edificios defensivos. No me interesa. Enviamos uno aquí. Para acabar con eso. Y el otro que es... Es cártago. Sí. No sé por qué no puedo... Voy a ir a por... A por este. O sea. Este debería ser súper colega mío. No sé por qué no me deja pasar. Ponerme ahí. Vamos y jugamos. Pobres griegos. Pobrecitos griegos. Pobrecitos griegos. Mira cómo hace cosas. Sois una ponzoña. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? No he hecho nada. Aún. ¿Cómo puedo ascender? Más uno de alcance ahora, ¿no? Ahora no me es muy útil. O simplemente moverse. Está bien. Hostia, es que me acercan las cosas. Es que me acercan todo, ¿eh? Sabe lo que le viene encima. No sé si tengo suficientes tropas, ¿eh? Para eso. Vale, que con los dos ataques de catapultas le jodo lo otro. Pero luego para bajarle la vida y matarle las unidades estoy un poquito jodido. Vale, ha hecho eso ya. El monte este, ¿qué hace? Más dos a fe, más dos en espacio para reliquias. La universidad de Oxford, por ejemplo. Pues aquí mismo. Que bueno, van a ser la hostia de turnos, pero vale. Y con esto nos venimos... Aquí. Tiene una de caballería y tiene una catapulta. Y además en la base. Vale, que bien. Declaramos la que pasa. Bueno, se dice lo mismo que hace mil años. Adiós. Adiós. ¿Eh? ¿Qué pasa? Estos me declaran la guerra también. No desmaran todos la guerra. Vamos a cagar, ¿eh? ¿Tienen guerra con todos, Dios? Ah, nosotros, en guerra con los griegos. nos cargamos su rollo me están llamando por teléfono por lo que hacemos tu coso ya no tiene defensas esto va a explotar de una manera nos movemos para aquí voy a pegar aquí porque total eso se va a curar y esto al menos no ataca esto al menos lo va a dejar super tocado y esto no contraataca si esto baja pues ya va a estar a mitad de vida creo yo y eso que me moví no me esperaba eso este va a reventar vale voy a ir a por ti la siguiente yo que iba a dejar que que te bajaras al pilón mujer pues ahora ya ni eso todo lo que se opone a la naturaleza se opone a la razón y todo lo que se opone a la razón es absurdo muy bien señor mercantilismo nacionalismo joder opera y ballet vale tenemos a ver que tenemos por aquí vamos a hacer una biblioteca con estos y aquí están bueno vamos a reventarle la bocota a esto atacamos atacamos pasa que voy a tardar la hostia de años solo con esto porque entre lo que se cura y que las catapultas tampoco hacen tanto tanto daño ya pues ahora ya son un poquito reguleras yo no se le quito 32 que no está mal y ahora los dos ataques de esto que esto le hace entre cero y nada casi me compensaba más pegarla a la catapulta de ahí abajo 11 de daño es esta mierda aquí abajo a los que se le he dado ¿y dónde lo puedo enviar? pues aquí mandándolo aquí me dan un montón de cosas vamos a enviarlo aquí comenzar la ruta es la peor clase de violencia ¿pero qué clase de ya tiene este juego que nadie es belicoso? pues ya me digas la otra tipa tiene ahí una espada y va con una armadura y no sé qué historia y este que va yo que sé un viejo con un palo y más de lo mismo pueden comprar el modelo T en cualquier color vale que Gandhi no lo sea pero la tía esa no debería ser belicosa es que no lo sé yo diría que sí fabricación en serie vale ¿ahora qué era? industrialización creo que sí que era industrialización vale como este es con el último que tenemos que atacar vamos a reventar primero con las catapultas que es lo que causa más daño vale 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 tiene vida en rock o sea esto se tendría que bajar entero ahí le queda nada Y esto más de lo mismo Va a haber que dejarlo Al límite Igual en este turno ya se puede Ya me los puedo cargar Igual en este turno Y una vez con Grecia es terminada Dejaremos el episodio aquí Adiós Grecia Es un placer No le queda nada La agarramos Así que así me lo matan Que lo dejan a la mitad de vida Me ha capturado Una unidad de Grecia Claro, es que ahora ya se expandió ¿Veis? Ahora tiene más para allá Tengo otro ataque con este Con lo que me voy a cargar esto Y mira, y esto es mío Y este de aquí del medio, ¿no? Claro Y repara el granito Y aquí hay una de esas Bueno, la vamos a reventar ahora A la época industrial Aún ahora, ¿sabes? Yo llevo ya aquí Ya no sé cuánto tiempo Puedo atacarle a esto Estamos subiéndonos Y también llega Y decía que no le daban miedo Bueno, es que hay que descansar Porque está en la nieve ¿Recultar un personaje? ¿A quién preguntamos? Un general Y el constructor este Aquí podemos hacer algo Pues bien, dos de feo Porque me da miedo Y este es el de las unidades Y es Napoleón El de las unidades militares Yo que sé que hago ¡Uy! El gran almirante El almirante Que venga para aquí El almirante Y ahora con Zaragoza La unidad más poderosa ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos ahí la bombarda Que no podemos Porque necesitamos Dos de salitre Venga a la unidad Proporciona por distinto Una ciencia cada turno Y puntos de gran científico Cuando se acaba ¿Por qué no? ¿Y qué hago yo con esto? Lo mandaré aquí también Joder, le va a llevar la hostia a llegar Bueno señores Pues aquí lo vamos a dejar Yo pensaba que me daría Para acabar con Grecia Pero se ve que se ha expandido La muy cabrona Podéis darle un like Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Donde ya llegaremos A un renacimiento De verdad Estamos casi casi que En la edad media 1555 Chao chao